Vamos a dar por comienzo a la Comisión Especial de Cambio Climático y lo que dije anteriormente era que si no había objeciones quería proponer a la Diputada Carolina Estelar la Comisión Especial de Cambio Climático y al Diputado Roy Cortina como Vicepresidente de la misma Comisión. Bueno, estoy muy contenta, trabajé muchos años en la temática así que creo que voy a disfrutar mucho de estos dos años en que preside la Comisión. También estoy contenta de tener a Roy como co-equiper en esta Comisión que es especial, no despacha pero igual nos auguro que vamos a tener mucho trabajo sobre todo acompañando el compromiso de la ciudad de ser carbono neutral 2050.